¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más. Hemos llegado hoy aquí a Santiago de Compostela siguiendo con todo nuestro equipo al Sapus Principescus o sapo rumano o sapu asturiano que está migrando permanentemente en esta época del año desde el este hacia el oeste europeo. Ha llegado hasta las zonas de Galicia evidentemente con fines de apareamiento. Hoy acabamos de llegar aquí y realmente no hemos visto todavía ninguno pero esta es la hora aproximadamente en la que salen y en la que se van intentando buscar sus víctimas que quedan absolutamente perplejas y alucinadas con este tipo de especímenes. Seguiremos informando y buscando imágenes para que puedan compartir con ustedes acerca del Sapus Principescus. Y aquí a Alfredo Padilla es apólogo enviado especial desde Buenos Aires para seguir el rastro migratorio del Sapus Principescus en Europa. Muchas gracias.